Esto va más o menos así, de Tío Norteño para todos ustedes Te van a platicar de mí, y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mocarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, y de noche que sillón aquel Recuerden los secretos que es un loco, yo sabemos Y se mocarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y el que quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí, y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mocarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí, y de noche que sillón aquel Recuerden los secretos que es un loco, yo sabemos Y se mocarán tus ojos, tus ojitos hermosos Que quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Claro que sí pues, se quedó ese tema para todos los románticos y mal correspondidos Continuamos Estamos de fiesta y que viva Riaga Que viva México, claro que sí